Y el Tray, viste, escracharte mal. ¿Fiesta preparada para ahora? Sí, estamos listas. Andamos las dos listas ya. Yo me llamo Jorge Tolosa, el vehículo este viene a ser un carro ruso, o volanta le llaman, se usaba anteriormente para transporte de menor carga, para ir al pueblo a comprar las cosas, mercadería, bolsa de harina, y así, ahora yo lo uso como de paseo, estoy ahora en la asociación salmartiniana, estamos haciendo el camino supuestamente de Pavón, vamos a generar lago que hizo San Martín hace casi 200 años atrás, anoche acampamos ahí en Pavón, y hubo fogón, guitarriada, y ahora salimos hasta Figuera, hacemos arroyo seco y ahí acampamos. Esta tarde cuando lleguemos a arroyo seco, vamos a llegar cansados, no obstante eso, pero desencillamos, cada uno prensa su apero, porque se lo va a llevar a donde duerma, previamente, previamente, los vaqueanos les van a entregar un número para colocar en el bozal y en el apero, para que mañana monten el mismo caballo, ¿se entendió? Estamos saliendo de Figuera, vamos hacia Arroyo Seco, ahí vamos a hacer un pequeño acto de recepción, y bueno, pasaremos la noche ahí, donde cenaremos y haremos un fogón para la noche, y ya para mañana, sí salir para generar lagos. ¿Cómo se siente después de la marcha? Bien, bien, gracias a Dios, bien, pensé que iba a ser peor, me cuesta porque nunca manejé caballo, ¿viste? Ay, cansadísima, con un calor bárbaro, pero recontenta. Es mucha emoción todo el tiempo, o sea, todo esto, cuando recibís un mail que te avisan algo, es siempre una emoción, es indescriptible, es muy hermoso. Es muy movilizante, te movilizan sentimientos que yo en realidad no he venido a buscar, y voy jugando cosas que no pensé que yo sentí. Y es una cosa emocionante el estar viviendo la travesía supuestamente que hicieron los soldados en esa época, así que es increíble, increíble. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ciudad importante a nivel histórico porque fue la última aposta que utilizó San Martín antes de ir hacia el combate en San Lorenzo. Y también otra cuestión importante, si bien de varios siglos atrás, aquí fue donde murió el fundador de la ciudad de Santa Fe y también de Buenos Aires, don Juan de Garay, luego de un ataque de los indios. Y bueno, ahora estamos por tener otro acto y esperando lo que va a ser la fiesta, el fogón de la noche, el asado y todo eso, para distendernos un poco. A los chasquis, a los maestros de posta y postillones, cuya sangre hoy ríe en nuestras tierras y nos llama a sentir orgullo y admiración por la entrega a la causa libertadora que han tenido estos admirables personajes de nuestra historia regional, de nuestra historia, de la historia de Arroyo Cepo. Muchas gracias. A los chasquis, a los chasquis, a los chasquis, a los chasquis. A los chasquis, 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 a los chasquis. Prubala, vos prubala, porque si no proba no va a saber si te gustan o no. Llévala nomás. Es así, si no prueban la mercadería, chau, no van a saber. Pero en pocos lugares pasa eso. Y pero sé lo que pasa, que yo vengo de la escuela vieja, yo hace 20 años que estoy atrás del mostrador. A la gente le agrada que cuando entra el nene, un bizcochito, que sea como si fuera una familia. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Te pasó algo? No de chusma, simplemente para que el contacto sea mejor. Y esta de que por ahí entra uno y vos ya sabés lo que quiere. Ya la tengo, viste, recalada. Yo sé la gente que le gusta el pan blanco, el pan negro, el que quiere con crostita, el que quiere sin crostita. Te preguntan, ¿cuánto puedo llevar para 15 personas? Y te vienen y dicen, dame medio kilo de pan, ¿cuántas personas tenés? Tengo 16. No, no te alcanza. Tenés que llevar un kilo 600 básico. Si hacés fiambre un poquito más. Viste, todo ese tema vos lo vas viendo con la práctica, con el constante toque así con la gente. O sea que vos no sos despachante de pan. Y yo asesoro también. Bueno, espero que haya sido amena la charla que les di y que cuando estén por Arroyo nos vengan a visitar. Para, habrá que probar, ¿no? Obviamente. Acá yo les voy a dar siempre para que les gusten algo. Y yo les voy a dar siempre para que les guste. Para las tardes grises... ¡Qué suerte, por favor! Qué caballo, ¿eh? ¿Viste? Qué lujo. Lo logré. ¿Viste? Con todo subirse, ¿no? Sí, parece más fácil. ¡Adiós! En este lugar, aproximadamente... En 1550, 1560, es el combate de Don Juan de Garay, que muere junto con 15 de sus hombres en manos de los indios de la región. Que seguramente luchaban por esto, que era un terreno llave, un terreno de altura. En 1550, 1560, es el combate de Don Juan de Garay, que muere junto con 15 de sus hombres en manos de los indios 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 de los indios. Caballo que no ganó, pava derecho al tricero. ¡Bravo! 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 A seguir. Esto es parte de la marcha. Soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alba, ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra. ¡Esa! Soy jinete de la noche y algún día aclarará, solto le pido a mi tierra que no me quiera olvidar, mi caballito querido, esta te pido nomás. ¡Y una patria! ¡Bravo! ¡Primera! ¡Adentro, choro!